Bueno, bienvenidos, gracias de nuevo por estar hoy acá. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando, la última sesión, que es el tema de las intersecciones. Vamos a finalizar lo que es el tema de la intersección con los cilindros, el tema de intersección con discos, cómo vamos a sintetizar la primitiva de discos y el tema de la intersección con conos. Vamos a tener esos temas para desarrollar. Posterior a eso, veremos un par de cositas más, que es transparencias. Vamos a ver que con lo que hemos visto del código hasta el momento, transparencias es bastante sencillo de alcanzar. Y estaremos finalizando con tema de texturas y un poquito de anti-aliasing, para que veamos qué es el problema de aliciado. Es un problema de muestreo, al fin y al cabo. Entonces, esto es lo que estaremos desarrollando la sesión de hoy.